O aviva, ríos, o sea, agua fresca para que tomaran, es que Dios, en el desierto podemos estar y ahí está Dios, en el desierto puede estar usted en este momento, yo sé, en el desierto espiritual, en el desierto económico, en el desierto de problemas, pero Dios, ahí está, solo hay que creer y vamos a salir adelante. Ellos dudaron, los israelitas dudaron de los cuidados de Dios por ellos y de su poder para satisfacer sus necesidades, dudar de Dios después de todo lo que habían recibido de él, imagínese, era como un insulto a Dios, que tremendo, es como el hijo que se le está dando y quiere más, le dio la tacita de café y quiere más café y no pide con amor si no se tira al piso, quiere más pan, quiere más galleta, quiere más churros, quiere más etcétera, y el niño hace qué, hace qué hoy, por último se tira llorando al piso, tiene que castigarlo el papá o la mamá, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, Dios nos está bendiciendo y estamos renegando, Dios nos tiene con salud y estamos renegando, Dios nos tiene felices y quiere, hay mucha gente que quiere ponerse un lazo al cuello y ahorcarse, hay mucha gente que quiere comprar una pastilla de las que no perdonan y tomársela, ¿por qué? si Dios está a nuestro cuidado, no importa la situación en que esté pasando, pero Él le va a ayudar si usted confía en Él, según Deuteronomio 6.17, si ellos obedecían y servían al Señor, las bendiciones, las bendiciones se abundarían, según este pasaje, las bendiciones se aumentarían, con creces, ahora la pregunta es, ¿por qué nuestro servicio al Señor es una expresión de nuestro amor por Él? ¿por qué servimos a Dios? no servimos a Dios porque estamos, que ya nos estamos muriendo, no, estamos sirviendo a Dios porque estamos expresando el agradecimiento, pues, hacia Él, agradecimiento por las bendiciones materiales y también agradecimiento por las bendiciones espirituales, por ejemplo, ¿qué más privilegios que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes y creemos en Él y que un día le aceptamos como nuestro salvador? ¿cuál es el privilegio más grande? que nos ha salvado, que nos va a salvar de la condenación eterna, y eso lo creemos por la fe en Cristo Jesús, aunque mucha gente dirá lo contrario, que se cree salvo, pero no es salvo, porque nadie lo sabe, solo Dios sabe a quién ha llamado y determinado a darles su salvación, y por eso también a ustedes les vierte, mi amigo, mi amiga, que también sea parte, que se entregue al Señor, no porque ya está por morirse, no porque aquí, que si no, 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 hágalo en agradecimiento, y ese agradecimiento que Dios merece es porque Él dio su vida por nosotros, así de que el servicio es una manera práctica de expresar nuestro amor hacia Dios, hay que servir a Dios con todo el corazón, yo conozco mucha gente que no va a una iglesia, pero tienen un servicio especial para la gente, para la comunidad, para su barrio, para su aldea, ¿se ha fijado usted que hay gente, hay líderes en la comunidad que se dan el todo por la comunidad, y no se dan por esperar algo a cambio, sino que lo hacen porque quieren ver el desarrollo de su comunidad, lo mismo en las iglesias, hay gente que se entrega a Dios porque lo que quieren ver es el desarrollo espiritual de cada creyente, de cada persona, ¿y qué es el deleite de nosotros? Alguien puede decir, Modesto Canán, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada, pero fíjese que lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando, porque lo hago no por mí mismo, yo podía estar en este momento durmiendo, feliz en mi camita, pero ¿por qué estoy aquí? Porque también somos parte de usted, de la vida suya, un día Dios nos va a pedir cuentas, ¿qué hicimos? y le estamos advirtiendo, le estamos enseñando, le estamos compartiendo, y esto lo disfrutamos, aquí no estoy llorando, ay que tengo un gran sueño que, ay mejor estuviera llorando, no, aquí estoy feliz, contento, porque sé que estoy llegando hasta donde usted está, y eso es un placer y un privilegio. Ahora bien, para terminar, hable de Dios a otros, según Deuteronomio 6, 20 al 25, otra manera de demostrar el amor a nuestro Dios, en gratitud, es hablar a otros de lo que Él ha hecho, eso estamos haciendo aquí en el programa Adelante en la Fe, hablándoles de Cristo, aquí les enseñamos de Cristo, con la palabra, que no cambia, con el mensaje cantado, los himnos, alabanzas, reflexiones, todo eso es parte de compartir y hablarle de Dios, no le hablamos de otra cosa, le hablamos de Dios, así es de que mi amigo, mi hermano, pregunto, ¿qué lección debería aprender o debían de aprender los hijos de Dios al escuchar lo que Dios había hecho por su pueblo? ¿Qué lección deberían de aprender? Bueno, el buen éxito del pueblo de Dios dependía de su obediencia, Dios quería que prosperaran y que vivieran en paz en la tierra que Él les había prometido, lo mismo hoy, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que obedezcamos a su palabra, que vivamos en paz y que podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Díganme a ustedes, si usted ya se levantó, por decir un ejemplo, sé que muchos ya están arriba ya, ¿qué es lo primero que hizo? Darle gracias a Dios. Y después de eso, yo le aseguro que muchos ya se tomaron, por decir un ejemplo, una tacita de café, eso ya es una bendición. Otros ya se tomaron un vaso de agua, esa es una bendición. Otros ya se tomaron un vaso de leche, esa es una bendición. ¿Por qué darle gracias a Dios? Y si no lo ha hecho, es porque tal vez dedicó este día para Dios, pero eso es muy aparte. Pero también debe de darle gracias a Dios, porque ya empezó a disfrutar de este día, como lo hacemos nosotros. Así es de que, si Dios lo permite, continuaremos en nuestro próximo programa con otro tema importante a hablar con ustedes. Mientras tanto, escuchemos esta música. Cansados. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soldado, Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu. En el río de tu espíritu. Sumérgeme, en el río de tu espíritu. Necesitamos, Señor, su merece el río de tu espíritu. ¡Suscríbete! 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 Le complaceremos 24 horas de fiesta Tengo yo 24 horas de gozo Tengo yo 24 horas de fiesta Tengo yo 24 horas de gozo Tengo yo 24 horas de fiesta Tengo yo 24 horas de gozo Tengo yo Llegó la obra de complacencias En Adelante en la Pai Llámenos o escríbanos Solicitando su video favorito Y con mucho gusto Le complacemos Recuerde Este es el programa Adelante en la Pai Adelante en la Pai 24 horas de fiesta Tengo yo 24 horas de gozo Tengo yo 24 horas de fiesta De felicidad Gracias a mi gente Que ya se está comunicando Saludos para nuestro Buen hermano y amigo Cariñosamente le dijimos Chepito Ahí en Lempa Ya se reportó Hermano Chepito Por ahí Ya está preparado Ya está Listo por ahí Para ir al trabajo Pues así de que Saludos hermano A su familia Que Dios me lo bendiga Gracias por sus palabras Siempre de ánimo Así que sigamos adelante Y es que ese es el buen deseo Que tenemos De poder servir a Dios Servir al prójimo Y poder seguir adelante Ese es nuestro plan Nuestro propósito Y con la ayuda del Señor Vamos siempre adelante Dijiste su programa Adelante la fe No se le olvide Que estamos siempre Dispuestos para seguir Adelante Para seguir Complaciendo Para seguir llevándole Reflexiones Meditaciones Y mucho más Aquí en el programa Adelante En la fe Bendiciones mis hermanos Saludos para toda mi gente Que nos están escuchando En diferentes comunidades Y en diferentes lugares Ya vamos a saludar Algunos de los que siempre Se han reportado Con nosotros Mientras tanto Les quiero dejar este video Para que usted pueda Seguir disfrutando Y llámenos Para complacerle Llegó la obra De complacencias En Adelante En la fe Llámenos O escríbanos Solicitando su video favorito Y con mucho gusto Le complacemos Recuerde Este es el programa Adelante En la fe Adelante En la fe Cuando pienso En tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme Y adorar Cuando pienso Enloquecido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida Con mi vida Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu mano Que hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Adelante en la fe Usted está en cinturía de Adelante en la fe Como de su canal Adelante en la fe En la fe Adelante en la fe Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré No temeré Señor Quieres prueba ni luchas Esto has prometido Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios 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 Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre estás conmigo Y ya al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Un puro siervo de Cristo y Dan Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas Pues tú has prometido, Señor, siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre estás conmigo Y ya al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él Y ya al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Atención mucha, atención, no tiene dónde cobregarse Y viven a Tima Santa Bárbara Entonces le invitamos a nuestras reuniones de la final Remanente Fiel Los días martes, miércoles y jueves, hora 6.30 pm Recuerde, Ministerio Remanente Fiel, les espero Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me di, pero quiero vivir ¿Desea hacer contacto con nosotros? Entonces, llámenos o envíe su mensaje a nuestro número telefónico 9628-2266 Recuerde, 9628-2266 Y con mucho gusto, le complaceremos 24 horas de fiesta, tengo yo 24 horas de gozo, tengo yo 24 horas de fiesta, tengo yo 24 horas de gozo, tengo yo Esto pues Como dice Huele a miel Porque es un programa Que está dedicado a Dios Un programa con dulzura Un programa Que no le trae amargura Que no le trae momentos de tristeza Sino de alegría y felicidad Porque en Cristo Jesús Hay que gozarse Hay que gozarse en el Señor Saludos muy especiales ya para mi gente Para Fanny Pineda Que siempre es una fiel oyente Allá en Manala Riva Que Dios me la bendiga Gracias, gracias siempre Es una de nuestras televidentes Que se reporta desde Principios que Iniciamos este espacio Aquí en Pencaligüe Televisión Saludos también para Nuestra hermana Glenda Aquí en el barrio Riva También para Cindy Y Janet Martínez En el barrio Riva Aquí también en Atima Saludos para Para Marla En Las Crucitas ¿Cómo está mi gente? En Las Crucitas Saludos especiales Bueno, para la gente Que también nos está Escuchando En la frecuencia modulada Nuestro saludo Hay gente que está A través de la radio El 95.8 Por ahí estamos En la frecuencia modulada En radio Algunos nos están escuchando Saludos para Judy ahí en el portillo Para Para hermana Miriam Y hermano Juan Carlos Ahí en el portillito Pues saludos Muy especiales En esta mañana Igual para Gloria Hernández Esto pues es En Las Delicias Saludos también para Vamos a ver Para nuestro hermano Santiago Ahí en el Cantón Que Dios me lo bendiga Saludos para Ever Vigil Que también es uno de los Que siempre se reporta Saludos ahí en los laureles Que Dios me lo bendiga También para Eugenia En San Antonio En La Cañada ¿Cómo están? Saludos muy especiales Para Kerlin Y para Charlie Que siempre están La buena mañana por ahí Charlie por ahí Preparándose para irse Para el colegio Siempre lo encontramos Por ahí cuando vamos Vamos a ver Por acá tenemos comunicación Vamos a ver Quien se comunica con nosotros Muy buenos días Dios le bendiga Si ¿Quién me llama? Del barrio arriba Me está llamando ¿Quién? Vamos a ver Ah Si es Rubenio Ya se me había olvidado Esa voz Hermana Rubenio Que Dios me la bendiga ¿Cómo estamos? Dígame ¿En qué podemos servirle? Por siempre cantaré Bonito video ¿Quién canta ese video? ¿Quién canta ese himno? Bueno Pero por ahí está ya Junior Con los dedos ya buscándolo Ya le vamos a complacer Vaya hermana Rubenio Bendiciones Amén Mira ahí se va Hermana Rubenio Por ahí se estaba comunicando Desde aquí del barrio El centro En Atima En el barrio arriba Ahí es parte del barrio arriba En Atima Hermana Rubenio Saludos para usted Y sus familias Que están por ahí Ya están conectados Con vosotros A través de Pencalibre Televisión Y el programa Adelante en la fe Vamos de todas Ya la tenemos lista Sí, tenemos listos Para complacer Hermana Rubenio Y nos vamos con este video Y luego seguimos saludando A nuestra gente Usted está en cinturía De Adelante en la fe Como de su canal Adelante en la fe En la fe Hay muchas razones Para hablarles De mi Señor Me ha dado vida Me ha dado gozo Le ha dado paz A mi corazón Me ha dado vida Me ha dado gozo Le ha dado paz A mi corazón Por siempre cantaré Las maravillas De mi Salvador Porque yo sé Que no soy nadie Sin su amor Por siempre cantaré Las maravillas De mi Salvador Porque yo sé Que no soy nadie Sin su amor Luchas y tentaciones Han venido contra mí Pero confiando Pero confiando En Jesucristo Me ha dado fuerzas Para seguir Pero confiando En Jesucristo Me ha dado fuerzas Para seguir Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré Las maravillas De mi Salvador De mi Salvador Porque yo sé Que no soy nadie Sin su amor Porque yo sé Que no soy nadie Sin su amor Porque yo sé Porque yo sé Que no soy nadie Sin su amor Sin su amor Sin su amor Sin su amor Continuamos amigos y amigas Gracias por estar con nosotros Nuestro saludo muy especial en esta hora de la mañana A nuestra gente bella que siempre está con nosotros Conectados Así que complacidamos a Rubenia Rubenia, Rubenia, bendiciones Rubenia En esta hora de la mañana Saludos también para Angelina Mejía en el Triángulo Fiel oyente Fiel oyente, por ahí la vida ayer Siempre estamos pendientes de su programa Siempre le vemos en su programa Que bueno, saludos muy especiales A nuestra buena amiga Hermana Angelina Mejía Ahí en el Triángulo La que esté disfrutando de este bonito espacio Como es Adelante en la Fe Seguimos saludando a nuestra gente Que siempre se ha reportado a este espacio Saludos muy especiales para Gladys Vázquez Allá en Plan Grande ¿Cómo está, Amanda? Ya estuvo el café, ya se cosió el cafecito por ahí Creo que sí, ¿verdad? Porque dice, Amanda Gladys Que buena mañanita ya está en pie Y escuchando el programa Adelante en la Fe Saludos hermana Ahí en Plan Grande Lepaera Lempira También el saludo para María Enriqueta En Las Brisas En Las Brisas de San Miguel Saludos especiales Igual para Graciela Argueta En el Carmen En el Carmen Ya en Lepaera Lempira, va En el Carmen por ahí Saludos especiales en esta hora de la mañana Igual para Daisy Rápalo Aquí en el Barrio Nuevo Que Dios me la bendiga A Ovidio Vega También aquí en Actima Hermano Ovidio Su familia Bendiciones en esta hora de la mañana Igual a Javier Mateo Aquí en Actima Ahí está, hermano Javier Dios le bendiga, hermano Javier ¿Cómo está usted? Su familia Bendiciones por ahí Saludos para Gualdina Y para sus niños por ahí También el saludo para Juana Allá en el Valle En el Valle de la Cruz ¿Cómo está, hermana Juana? Hermana Juanita Le decimos cariñosamente Saludos especiales en esta hora de la mañana Igual para Belki Guzmán Belki Guzmán me ha escuchado Dice a través de la frecuencia modulada 95.8 en su radio También el saludo muy especial Para hermana Valeria Y hermana Mirna Me pedí ahí el himno De Francisco Orante Recuerdos del Campo Recuerdos del Campo Es ese bonito himno Y le vamos a complacer Entre unos momentos Hermana Valeria Que Dios me la bendiga A usted y hermana Mirna Y todos los que están por ahí También el saludo para Para Toñito Ve que se han reportado Los dos Toñitos Así les decimos cariñosamente ¿Y cómo los identificamos? Bueno Toñito de Marina Ahí en pedacito de cielo Hermana Marina Ahí hermano Toñito Siempre está con nosotros Saludos A usted y su familia A el otro Toñito ¿Cómo lo identificamos? A Toñito de Brenda Allá por la Iglesia de Dios Me reportaba también Que siempre están pendientes por ahí Saludos para hermana Brenda Para su familia ahí En casita También saludamos A hermana Norma En San Antonio Atima Que Dios me la bendiga También saludamos ¿A quién más? Vamos a ver Saludamos en esta mañana A Julián Martínez Saludos muy especiales Que también es Fiel oyente Fiel oyente Igual a nuestra Hermana Mirna Allí en el Cantón Hermana Mirna Saludos a usted Hermano Santiago ¿A quién más? A Caterin 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 es la vecina Ahí va La vecina dice Siempre lo veo Dice por ahí Entonces por ahí Le saludamos En esta hora Que la paz del Señor Esté por ahí En su corazón Siempre alegre Siempre contenta ¿Verdad? El saludo también Para Vamos a ver Para nuestro hermano Chepito Cariñosamente Ya Chepito Se levantó tempranito Para irse a las labores A los trabajos Dios bendiga A Chepito Ahí hermana Norma Y toda su familia Que la estén pasando Muy pero muy bien Así es de que Nos vamos entonces Con más música Para seguir complaciendo En esta hora de la mañana Aquí le va ¿Desea hacer contacto Con nosotros? Entonces Llámenos O envíe su mensaje A nuestro número telefónico 9628 22 66 Recuerde 9628 22 66 Y con mucho gusto Le complaceremos Adelante En la fe En la fe Cántele mi México Querido Con Elmer Cruz Y su norteño Banda Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a decir Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir 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 Toda la verdad Que yo te amo señor Te adoro, Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Usted está en cinturía de Adelante en la Fe Con Poder Tocaná Yo le voy a contar cómo es mi vida aquí en el campo Vivo contento, vivo feliz Escuche bien, mi hermano y amigo, dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto Cuando no más me levanto, yo me arrodillo ahora A platicar A platicar con mi Cristo Que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando, siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Y ya por la tarde regreso a mi hogar ¡Miau, miau, miau! ¡Ya venite Francisco Arantes! Me dice mi gatito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice así! Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto Yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo Que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando, siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar ¡Es así que salió bonita, mijo! Me decía mi abuelita ¡Ja, ja, ja, ja! Atención mucha, atención No tiene donde cobregarse Y viven a Tima Santa Bárbara Entonces le invitamos a nuestras reuniones De la Fibral Remanente Fiel Los días martes, miércoles y jueves Hora 6.30 pm Recuerde, Ministerio Remanente Fiel Les espero Cuando pienso en el mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pienso en el día ¿Qué pedí? Pero quiero ni todo Bueno, pues continuamos Bueno, pues continuamos, continuamos Gracias a mi gente bella Que se reporta con nosotros Saludos especiales Para nuestro hermano Ovidio Vega Ya se reportó Y está saludando en esta mañana Nuestro hermano Gamaliel Hernández Igual el saludo para Hermano Porfirio dice Nuestro hermano Ovidio Y nos ha pedido por ahí El himno mil perdones de Cati Ya le vamos a complacer También se ha reportado Giovanni De ahí del Triángulo Hermano Giovanni Nos ha solicitado también Valle de Lágrimas Que también ya le vamos a complacer También se reportó Doris por ahí del Triángulo Saludos para Hermana Doris Que Dios me la bendiga Nos ha pedido por ahí Un himno de Olvin García Rodando como una piedra ¿Verdad? Rodando Que también ya le vamos a complacer Después de estos tres himnos Que vamos a complacer Pues porque ya son bueno Cuando ya son las Las seis de la mañana con dieciocho minutos Queremos llevarle algo Algo importante Solo una pregunta Usted le regalaría Si usted tuviera un anillo De mucho valor Se lo regalaría A un mendigo Que anduviera ahí Por la calle Esa es la pregunta Se lo regalaría a usted Bueno la reflexión Después de los tres videos Que van a ir a continuación Va a ser Pastor regala Costoso anillo A un mendigo Después de los tres videos Que complecemos Si señor Adelante En la fe Con cada corazón Te dedico esta canción Recibo la señor Mil perdones Yo te pido Señor 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 Jesús De mis errores Límpiame mi corazón Mis pegados Mis pensamientos Quítamelo Señor Quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor en el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Adelante en la fe Usted está en cinturía de Adelante en la fe Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Desea hacer contacto con nosotros Entonces llámenos O envíe su mensaje A nuestro número telefónico 9628 2266 Recuerde 9628 2266 Y con mucho gusto Le complaceremos Odilante El Lope El Lope No importa Lo que haya No importa A donde vaya Con todos mis intentos de cambiar No he logrado No he logrado nada Me falta Tu presencia Me falta Tu palabra Sin ti No soy el polvo De tus pies Aún así Me amas Yo viví rodando 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 Igual que una piedra Que la vida Arrastre Su loca Corriente Sin tener Conciencia Hasta que llegaste Llenaste Mi vida Con tu amor Tu gracia Ahora estoy gozando En tomar Tu camino A la vida Eterna Hoy que estoy feliz Ya no quiero estar Más sin tu presencia No quiero estar Me acorrala Me acorrala El tiempo Se me acaba Llegó el momento De mi salvación A ti A ti te entrego A ti te entrego Mi alma Yo viví rodando 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 Igual que una piedra Que la vida Arrastre Su loca Corriente Sin tener Conciencia Hasta que llegaste Hasta que llegaste Llenaste Mi vida Junto a tu gracia Ahora estoy gozando En tomar tu camino A la vida eterna Hoy que estoy feliz Ya no quiero estar Más sin tu presencia Adelante En la fe En la fe En la fe Usted Está en cinturía De adelante En la fe Como de tu canal La humildad Es una apariencia La humildad Simplemente Es una actitud Del corazón Dios no quiere Que le rasgues Tus vestidos Dios lo que quiere Es que rasgues Tu alma Delante de él Y le adores Con toda tu alma Y con todo el corazón La humildad Que Dios quiere de ti No está Ni en tu intelecto Ni en tu ropa Ni en tu dinero La humildad Que Dios quiere de ti Está en el interior De tu corazón Donde un corazón Todos los días Apasionadamente Busca de su gloria Y de su presencia Humildad Para reconocer Que fallaste Y que solo Dios Con un milagro Puede ayudarte Para el fariseo Todos necesitan Cambiar menos él Pero para el hijo De Dios Dice cámbiame A mi primero Y luego con mi testimonio Levantarás mi casa Levantarás mi ciudad Y levantarás mi familia Señor Y quiero terminarte Con esto En una ocasión Estaba en International Convention Center De Brownsville, Texas En un evento Para pastores Era el último día De tres Un pastor Se me acerca Y me dice Abraham de pastor A pastor Quiero regalarte Este anillo Desde el primer día Lo sentí Pero no lo quería Hacer Porque vale mucho dinero Y me lo regaló Mi esposa Pero Dios Ya no me suelta Me estoy volviendo loco Así es que ahí Está mi anillo Y me lo puso Y oramos Hicimos pacto Yo soy abogado Pero Dios Ya me perdonó Por eso también Pero en aquel tiempo Yo estudiaba todavía La facultad de leyes Así es que el otro día Tomé un avión Y llegué a la universidad Y los compañeros Me decían Abraham quítate el anillo Porque te van a cortar el dedo Y yo le decía Si Dios me dio el anillo Me tiene que proteger el dedo también Pues como ¿Verdad? Llegué a la congregación Y me decían Abraham siembre el anillo Con ese anillo Podemos hacer algo En las misiones Que tenemos Yo le decía Hombres de poca fe Yo no siento nada El jueves Yo estaba en el sur De la República Mexicana En las montañas Entre Chiapas y Oaxaca Donde difícilmente Un hombre blanco Llega a compartir Del evangelio Estábamos en un Ebelto multitudinario Era al aire libre En una cancha De fútbol Semiprofesional Con lluvia Y llena de lodo Yo estaba hablando De lo que me gusta hablar De que si nos unimos Y hacemos equipo La gloria del Señor Puede descender a la tierra En ese momento ¿Cuántos creen Que Dios habla? Porque si hay alguien Que duda que Dios Habla Ese es tu problema Yo tengo un Dios Que tiene boca Y si habla Que tiene manos Y si toca Que tiene oídos Y si escucha Cuando el pueblo Le clama Yo escuché una voz Que me dijo Para el mensaje Para el mensaje Llama al chico Que te está Llama al muchacho Que está ahí atrás Y regálale el anillo Cuando yo escuché Llama al chico Y regálale el anillo Yo dije El Señor Rependa al diablo Esa voz no es tuya Señor Y en ese momento El Señor Me dice Abram Llama al chico Que está ahí atrás Llámalo Para el mensaje Y regálale tu anillo ¿Sabes por qué Yo no le quería Regalar el anillo? Porque no se veía Como ninguno de ustedes El chico Que estaba en la parte De atrás del evento Era un vagabundo Venía con la ropa rota Venía hecho pipí Popupú Y todas las vocales Venía hablando solo Y comiendo basura Venía con la barba Larga y con gusanos Entre la barba Un verdadero indigente Vagabundo Venía drogado Y alcoholizado Y a él Dios quería Que le regalara mi anillo En ese momento Esa voz me dice Abram Pérez ¿Quién te ha hecho Todo lo que eres? Tú Señor ¿Quién te ha dado Todo lo que tienes? Tú Señor Entonces ¿Por qué Ni a palos me sueltan Lo que yo mismo te di? Llama al muchacho Para la predicación Y regálale el anillo Está bien Así por la buena Así Paré todo Y le dije Ey tú ven Dijo no Ven no En el nombre de Jesús Te ordeno que vengas Y algo lo empujó Y empezó a caminar Hacia el frente Cuando él empezó A caminar Toda la gente Se puso de pie Yo no sé acá Pero donde yo vivo La gente se pone de pie Cuando alguien importante Viene caminando Así es que yo pensé Este vagabundo No es cualquier vagabundo Ha de ser el líder Del sindicato De los vagabundos O ha de ser El alcalde De los indigentes Porque toda la gente Se está poniendo De pie ante su paso Y entonces Es que él caminaba Y la gente se paraba Cuando él llega al frente Él dobla sus puños Clava su mirada en mí Y empieza a hacer esto Yo dije Este se va a manifestar Y como la Biblia dice Que es mejor dar Que recibir Yo vi que tenía ganas De pegarme Yo también me empecé A preparar El que pega primero Pega dos veces ¿Verdad? Pero a mi lado Había un grupo De pastores Así se estila Mucho en el sur Que los pastores Como que se suben Ahí a tu lado Ellos empezaron A ver al chico El vagabundo Drogadicto Que venía caminando Cuando el chico Llega al frente Yo escucho la voz Del señor Que me dice Abraham No lo ores No le pongas la mano Solo agárale Su mano mugrosa Quítate tu anillo Y ponlo en su dedo Es todo lo que vas a hacer Así por la buena Sí señor Cuando el chico Llega enfrente de mí Antes de cualquier cosa Le agarro la mano Le pongo el anillo Y cuando le pongo el anillo Pasan dos cosas No soy chismoso Pero cuantos quieren saber Y apúrese Porque ya se me acabó El tiempo La primer cosa Que pasó Es que el chico Cayó al suelo Pero no cayó Con los ojos atrás Ni retrociendo Sin echando espuma Por la boca No El chico cayó Con sus manos en alto Y cayó gritando Alabanzas al cielo Y a Dios Cayó diciendo Jesús yo también te amo Jesús yo también te adoro Y él empezó a hablar Por el Espíritu Unas palabras Unas lenguas Unas cosas Que todo el lugar Fue lleno de la presencia Del Señor Como yo estoy disfrutando De esta gloria De Dios aquí La segunda cosa Que pasó Es que cuando Él caía al suelo Y empieza a hablar En lenguas Los pastores Que estaban a mi lado Empezaron a brincar Dos salieron corriendo Uno hacia el muchacho Que estaba tirado En el lodo Porque era de aire libre Y estaba lloviendo Y lo empezó a abrazar Y a besar Al vagabundo Al drogadicto Al que venía loco Lo empieza a besar El otro pastor Sale corriendo hacia mí Y me dice Abraham Pérez ¿Sabes lo que está pasando? Y le digo no Me dice Abraham Ese vagabundo Drogadicto Loco Que ves ahí Indigente Hace cinco años Era el pastor juvenil Más ungido Que hay en todo este estado Abraham Todos clamamos Por avivamiento Y Dios respondió con él Tenía dones Que nunca lo hemos visto En nadie más Ni antes Ni después que él Donde él se paraba Estadios se llenaban Sordos oían Paralíticos caminaban Ciegos veían Levantaba su mano Y la gloria del Dios Descendía sobre el lugar Y yo le dije ¿Y qué le pasó? Me dice bueno Él siempre andaba solo Y descuidó Su relación con Dios Él pensó Que con los puros dones Era suficiente Y ya no se humillaba Ante el Señor Descuidó su relación Con Dios Pensó que con lo que Él tenía Era más que suficiente Dime de alguien Que descuida Su relación con Dios Y te diré De alguien que ha caído Una chica Comenzó a seguirlo Él la resistió Tres años Pero en su debilidad La chica le llegó Un cuarto de hotel A la medianoche Él la recibió Tuvieron relaciones Al siguiente día Él se despierta Y la chica ya no está Le dejo una nota Que dice Soy la hija De una bruja Y me pagaron Mucho dinero Para hacerte caer Porque Dios A través de ti No solo iba a restaurar La ciudad Si no iba a poner De cabeza Todo el país Y nosotros No lo queríamos permitir Ahora que le fallaste A Dios Ya ves como es el diablo Primero te empuja Y cuando caes Quiere avergonzarte No tienes cara No tienes cara de vergüenza Le fallaste a Dios Dios no puede perdonarte Después de lo que hiciste Así es que me dice El pastor Abraham El chico le hizo caso Esto fue hace cinco años Él llegó a su casa Agarró sus maletas Y hace cinco años Que nunca lo volvimos a ver Ninguno de nosotros Algunos dicen Que lo han visto Durmiendo en las construcciones En la noche Otros dicen Que lo han visto Comiendo botes En los botes de basura Otros dicen Que lo han visto Durmiendo en los parques O en las construcciones Tapándose del frío O corriendo Gritando drogado A la medianoche Pero nadie sabe Así él se acierta Que le pasó Por eso ahora Que todos lo vimos Que empezó a caminar La gente se empezó A poner de pie Por eso la gente Empezó a grincar Y a alabar a Dios Porque Abraham Pérez Aunque tú solo veas A un sucio vagabundo Nosotros todavía Podemos ver Al gran siervo Que hay dentro De ese muchacho Creemos en un Dios De restauración Que si Dios restaura Los dones Que puso en él Algo grande Puede volver a suceder Aquí Me decía el pastor Y yo le pregunté Pastor Y el otro pastor Que está en el suelo Besándolo Abrazándolo Se está ensuciando Su traje Parece un almani Está muy bonito Se está enlodando ¿Por qué lo ves así? Y me dice Abraham Ese pastor que está ahí Es el líder De la alianza De los pastores Él fue el que te invitó Y organizó el evento Y ese muchacho Es su hijo Era un hijo de pastor Como yo Perdón No te dije Que soy hijo de pastor Soy hijo de pastor Y es la mayor bendición Que jamás haya podido Tener en mi vida Ser hijo de pastor Para mí es como Sacarme la lotería Sin comprar boleto Porque me ha bendecido Como no tienes idea Y me dijo Abraham Ese hijo de él Es un hijo de pastor A la cual la vida Le tendió una trampa Hace cinco años Que no lo ve Hace cinco años Que no sabe nada de él Ustedes están acá Y no sé si sepan Pero nosotros venimos Está ruda la cosa Y no poder ver A alguien que amas Es muy difícil Peor si no sabes Donde está Hace cinco años Que lo busca Y no sabe nada de él Por eso ahora Que lo ve No importa como venga Que importa si está Amugroso o sucio O viene hablando Como loco Es su hijo Como no va a correr a él Y lo va a besar Y lo va a abrazar Si es lo que hace años Él está buscando El chico se levanta Del suelo Y me abraza Levanta la lengua Perdón si estoy llorando Pero algo me dice Que el Espíritu Santo Está restaurando a alguien En este momento Algo me dice Que vine por ti Algo me dice Que vine solamente Por ti El chico se levanta Levanta la lengua Y saca una pastilla Y me dice Abraham Con media de esta Matan una vaca Y yo me la iba A tomar completa Porque desde que No sirvo a Dios Yo no tengo razón De vivir Y hay alguien aquí Que me va a entender Si tú fuiste llamado A servir a Dios Podrás ser un profesionista O empresario exitoso Pero mientras no sirvas A Dios Habrá una parte En tu corazón Que estará vacía Tu felicidad se encuentra Sirviendo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y nada va a saciar eso Más que sirviéndole a Él Con toda el alma Y me dice Abraham Si no le sirvo Yo no tengo razón De vivir Así es que llegué A este lugar diciendo Si tú no me amas Si tú me amas Todavía vuelve A hablarme otra vez Si no me suicido Porque yo no tengo Razón de vivir Estabas hablando De conquista De avivamiento Cuando tú me dijiste Ven Algo me empujó Hacia el frente Algo me hizo caminar Y yo temblaba Si tú viste Que yo temblaba Abraham Es porque yo jamás Te vi a ti Delante de ti Estaba aquel gigante Que hace cinco años Yo no veo Era gigante Hasta el cielo Su rostro Resplandecía Como el sol Su túnica Era blanca Como la nieve No tenía un mazo Para castigarme Ni un lazo Para matarme Tenía sus brazos Extendidos Y me decía Estas palabras Mi bebé Mi precioso Mi niño Como te he extrañado Como he extrañado Tu canción Estos cinco años Como extraño Tu danza Delante de mí Como extraño Hablar a las multitudes A través de tu boca Como extraño Sanar a los enfermos A través de tus manos Como te he extrañado Mira lo que te hizo El mundo Mira lo que te dejó Creer que sin mí Podías seguir viviendo Pero ahora ven Déjame limpiarte Déjame restaurarte Y él decía No yo te fallé Tú no puedes perdonarme Después de lo que hice Yo traicioné tu gloria Y el Señor le dijo No Yo ya te perdoné Perdónate tú Y vuélvete a mí Atención mucha Atención No tiene donde cobregarse Y vive en Atima Santa Bárbara Entonces Le invitamos A nuestras reuniones De la final Remanente Fiel Los días martes Miércoles y jueves Hora 6.30 pm Recuerde Ministerio Remanente Fiel Les espero Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pierdo la felicidad Del campo a la ciudad Se pierde la inocencia Allá solo hay amor Y aquí solo hay violencia Quisiera regresar Al campo y sus prateras Sé que no volveré Pero lo extrañaré Hasta que yo me muera Qué bonito es oír El canto de los gallos O en el campo correr Al lomo de un caballo Y poder respirar El aire que es tan puro Yo vine a comprender Que estar en la ciudad De veras que es muy duro Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Qué chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atoles Todo el que vive allá Se queja de pobreza Vivirá el natural Es una gran riqueza Nos damos cuenta ya Que todo se ha perdido Será que en la ciudad No podemos pensar Nos entorpece el ruido Pendiente del reloj Se está cada momento Para poder llegar A tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón Allá donde vivía Pero se me ocurrió Venirme a la ciudad Y aquí es otra la vida Para poder vivir Hay que champear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario Con ruidos de motor Se vive todo el día Así es en la ciudad Me tiene enfermo ya Tanta tecnología Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Qué chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de fricoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atoles Usted está en sintonía De adelante en la fe Con poder tocar Este canto va para todos Mis hermanos y amigos Que trabajan en la agricultura Quedan muy temprano Ya listos para ir a ganarse El pan de cada día Un saludo para todos los agricultores Humildemente Ganándose Con el sudor En la frente El pan de cada día Ahí me voy De muy de madrugada Al trabajo me voy Muy bien Muy bien Así estamos saludando A nuestra gente trabajadora Verdad Que está ahí Del campo A la ciudad O de la ciudad Al campo De su casa Al trabajo De su casa A la finca Ahí están los hermanos Así estábamos Complaciendo A nuestro Televidente A Javier Rivera En el triángulo Estábamos Complaciéndole Con ese bonito video Ya le vamos a poner Ese que estaba por ahí De fondo ahorita Ya se lo vamos a poner Para que se anime usted Irse al trabajo Con ganas Con ánimo De hacer producir En la tierra Y poder sobrevivir Siempre disfrutando De las bendiciones de Dios Quiero saludar A nuestra amiga y hermana Que cariñosamente Le decimos Chela Chelda O Chela Allí Aquí en la Tima Por ahí Siempre me Me escucha Siempre me ve Saludo también para Lesby Que está disfrutando De esta mañana Muy bonita Saludo a toda la familia Por ahí en casita Así es de que Vamos a seguir Le voy a dejar Este video Que está ahorita Un bonito video Para animar A los hermanos Amigos Que van al campo Que van al trabajo Los que van a su negocio Los que ya están En pie Arriba Arriba Bendiciones Y disfruten De este bonito día Que Dios nos ha regalado Para todos mis hermanos Amigos Que trabajan En la agricultura Quedan muy temprano Ya listos Para ir a ganarse El pan de cada día Un saludo Para todos los agricultores Humildemente Ganándose Con el sudor En la frente El pan de cada día ¡Ay mi amor! De muy de madrugada Al trabajo me voy Ganándome el dinero Con el sudor en mi frente Humildemente Al agricultor Así trabajo yo Y feliz de la vida En el campo yo trabajo Y Dios conmigo está De muy de madrugada Yo en mi trabajo Conmigo está Enlazadón Las dos en mis hombros Acompañan a mí Cuidando el ganado Sembrando tierras Trabajo yo Humildemente La agricultura Trabajo yo ¡Y ahí nos vamos Para el diente! A todos mis hermanos Que cura del ganado Otro sembrando verdura Canso Lola Alcolonga Y a todos los trabajadores A los salvagiles Carpinteros Y a los choveres ¡Oh! Cuidando el ganado Sembrando tierras Yo Humildemente Mi trabajo Ganándome La vida Yo Adiós De tus fuerzas Para otro día Para otro día más Los salvagiles Los que no tienen Los que no tienen Algún trabajo Concede bestios De madrugada Yo en mi trabajo Conmigo está El asado El asado Las dos En mis hombros Acompañan A mi Volando el ganado Sembrando tierras Trabajo yo Humildemente La agricultura Trabajo yo Saludos Saludos Adelante en la fe En la fe Usted está en cinturía De Adelante en la fe Como de su canal Continuamos 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 En esta hora De la mañana Recuerde que estamos Siempre Siempre De lunes a viernes Estamos desde las Cinco de la mañana Cinco de la mañana Estamos hasta las Siete Dos horas de programación Que Dios nos permite A través de este medio Igual Las gracias A la gerencia Que nos ha permitido Esta oportunidad De cual nosotros La disfrutamos Son dos horas Que disfrutamos Con ustedes Interactuando Con sus llamadas Con sus mensajes Con los videos Con las reflexiones Oración Palabra Etcétera Aquí hay de todo De todo Y de lo bueno Aquí hay de lo bueno Para que usted pueda Disfrutar Todas las mañanas De lunes De lunes A viernes Recordamos esto Porque a veces El día sábado Mucha de mi gente Por ahí están Sintonizando Y no encuentran El programa Adelante en la fe Los sábados Porque Solo estamos De lunes De lunes a viernes Desde las cinco De la mañana Y para nosotros Es una completa Una completa bendición Nos alegramos Por eso Queremos recordarle También que Bueno si usted No tiene donde Congregarse Y quiere estar Con nosotros Pues estamos Ubicados ahí En el barrio norte Aquí en Atima Estamos con la filial Remanente fiel Estamos en un grupo Por ahí de crecimiento Estamos Tenemos Oración Meditación También Hoy tenemos Una clase bíblica Hoy tenemos Clase bíblica Y tenemos Un grupo de personas Un remanente Como se dice La palabra lo dice Remanente Un grupo Pequeño Pero Pero Ahí estamos Adorando al señor Ayer estuvimos reunidos La verdad que La disfrutamos En la presencia Del señor Nosotros nos disfrutamos Siempre Estar En la presencia De dios Adorándole Y glorificándole Porque dios Es uno Dios no tiene Rótulos Dios es Uno Y donde usted Le busque Ahí está Ahí nos estamos Reuniendo Ahí estamos Ubicados En el barrio Norte Como La filial Remanente Fiel Hoy tenemos Estudio bíblico A las seis Y media Seis y media Empezamos Por ahí La reunión Y estaremos Compartiendo Un bonito Estudio bíblico Si usted No tiene Donde ir Ahora Si usted Tiene Pues Ese es Ese es Mi respeto Para usted Usted Tiene Donde ir Usted Tiene Su pastor Usted Tiene Su iglesia Su congregación Y allí Está recibiendo La bendición Pues Siga adelante Porque aquí No estamos Por rótulos Pero si usted Y quiere compartir Con nosotros Quiere estar Con nosotros En un estudio Bíblico En una reunión Estamos Los días Martes Miércoles Y jueves De seis Y media En adelante Ahí estamos Disfrutando De refrigerios Espirituales Vamos a continuar Entonces Vamos a saludar A nuestra gente Ahí en el triángulo Tenemos muchos 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 Oyentes Y televidentes Gracias Gracias Saludos A mi gente Que está con nosotros Ahí en Lempa En Las Delicias Donde quiera que usted Este en este momento Aquí en el castro Urbano Tenemos muchos Oyentes Muchos Sociales Televidentes Que siempre Están pendientes Con nosotros Y así Estamos Compleciendo Así estamos Llevando La labor A música Bueno En esta hora De la mañana Tengo más música Tengo más música Para complacer A ustedes Aquí tengo más Música Preparada Preparada Atención Mucha Atención No tiene donde Cobregarse Y viven a Tima Santa Bárbara Entonces Le invitamos A nuestras reuniones De la primeral Remanente Fiel Los días Los días Martes Miércoles Jueves Hora 6.30pm Recuerde Ministerio Remanente Fiel Les espero Cuando pienso En lo mucho Que hizo Por mí Cuando pienso En mí Ahora bien Por ahí Ya tenemos A nuestro hermano Creo preparado Siente que usted Siga disfrutando Con nosotros Nosotros nos despedimos Será hasta mañana Si Dios lo permite Y continúe Con más bendición Música 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 No voy a decir mucho en este corrido Porque tal vez más de algunos se me puede asustar Si en la Biblia se registraron historias Y entonces ¿Por qué la mía no les pudiera contar? Es la historia de un hombre pistolero Que nunca hacía caso a los consejos de papá Como hoy en día hay muchos que no escuchan Los consejos de la Biblia les pudieran ayudar Si supieran que la muerte está aquí atentas Y nunca prendieran la mecha porque se van a quemar Música Me gustaba hacer trabajos en la sierra Entonces ya saben muy bien lo que me encantaba hacer Los billetes, carros, drogas y pistola Era lo que desde chico siempre los quería tener Pero nunca imaginé que en la vida Pero nunca imaginé que en la vida todo lo que uno tenía También lo podía perder Con diez años en la cárcel me di cuenta Que lo que siembras cosechas También lo pude entender Música Escucha bien lo que oyes Cuando estuve encerrado y hice amistades Unas buenas y otras malas Les cuento lo que pasó Conocí a un señor que le decían Hermano, él me dijo que algún día Alguien murió por los dos Que unos clavos atravesaron sus manos Para dejarnos bien claro que todo fue por amor Y en ese momento caí de rodillas Confesando mis pecados a un Dios perdonado Ese día acepté a Jesucristo Como el único Señor, como el único Salvador Atención mucha, atención No tiene donde cobregarse Y viven a Tima Santa Bárbara Entonces le invitamos a nuestras reuniones De la final Remanente Fiel Los días martes, miércoles y jueves Hora 6.30 pm Recuerde, Ministerio Remanente Fiel Les esperamos Cuando pienso en lo mucho ¿Qué hizo por mí? Cuando pienso en el día Que feliz, pero quiero ni todo Estás sintonizando La imagen de África Gracias por ver el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!